Yo sé que muchas familias en sus casas ya han hecho flan de caramelo, pero han tenido algunos tropiezos porque el flan requiere de ciertos truquitos y ciertas técnicas que hay que tener en cuenta y las vamos a aprender hoy aquí en Mañanas en Casa, como siempre, con la negrita. Así que ustedes en casa, por favor, apunten papel y lápiz, alisten ese teléfono para tomarle pantallazo y ver los ingredientes de la receta del día de hoy, un flan delicioso de caramelo. Para eso necesitamos tres huevos, una lata de leche condensada, tres cucharadas de leche en polvo, una taza de azúcar, cuatro onzas de ron, una cucharada de esencia de vainilla y una taza de crema de leche. Yo voy a ir por acá organizando ya mis ingredientes, miren que yo ya los tengo por aquí organizaditos mientras yo me voy organizando esto, precalentando mi horno, porque además el flan lo vamos a hacer en horno hoy, el baño María lo vamos a utilizar de horno, pero ustedes en sus casas también, si no tienen horno, pueden hacer una olla. Recuerden que en el primer programa yo les enseñé a hacer un baño María, que es coger una olla más grande, pone papel aluminio, bolitas de papel aluminio en el fondo, echan agua que tapa el papel aluminio y ponen una tapa más pequeña, eso genera vapor y encima ponen sus cacerolitas. Ustedes pueden hacer un baño María muy fácil en casa, yo puedo, hoy voy a utilizar mi horno porque me encanta hacerlo en horno, no cambia en absolutamente nada, lo importante es que ustedes en casa, el baño María, tengan en cuenta que no se les vaya a ir agüita cuando esté hirviendo a la preparación del flan, porque ahí sí, mejor dicho, nos tiramos toda la receta. Yo por otro ladito les voy a comentar que yo sé que, miren, yo siempre les doy a ustedes los ingredientes, pero a medida que va haciéndose y desarrollándose la receta, yo les doy como los truquitos con ingredientes que no teníamos y que vamos a utilizar, por ejemplo aquí, yo este flan no lo voy a hacer solamente con leche, sino que lo voy a hacer con crema de leche, pero voy a aligerar esta crema de leche con leche normal, pues con la leche que tenemos en casa todos los días, si ustedes quieren que sea deslactosada, pues deslactosada. Ojo, utilizar siempre leche de vaca, porque la leche de almendras o las leches vegetales tienen otros componentes que podrían funcionar en una receta, si vamos a utilizar una receta más vegana, que ahorita vamos a aprender esas dos diferencias, esa diferencia entre los dos términos, pero como tienen diferentes componentes, necesitan ayuda de otros para que pueda como compactar nuestro postre. Vamos a empezar con esta receta de flan de caramelo. Miren, yo sé que ustedes en casa cuando hacen el caramelo les ha dado dolor de cabeza, que se me quema, que si le echó agua, por ahí Cevitas también me estaba preguntando que cómo se hace, que si le echa limón, que si una cosa, que si la otra, pues ustedes lo único que deben tener en cuenta es el calor y no revolver. Hay dos formas de hacer caramelo, una sencilla donde ustedes pueden poner un poquitico de agua, pero este caramelo que tenemos acá es un caramelo que lo hicimos solo con el azúcar. ¿Qué tuve en cuenta yo? Miren, miren ustedes que yo tengo aquí uno que está iniciado, está empezando pues como ya el azúcar a derretirse. Si se pueden fijar aquí, no sé si se puede mostrar bien, que no lo puedo mover mucho porque si no se me cristaliza, esta manera, esta, miren, es que si lo muevo mucho se me cristaliza el azúcar, pero fíjense, ustedes acá, acá donde lo ven, miren que tiene una partecita que es de azúcar, ¿cierto? ¡Ay, no me va a funcionar! Si tiene una partecita de azúcar y tiene una partecita que ya se está volviendo caramelo, ustedes lo único que hacen es girar el recipiente. No muevan, no pongan cuchara, no metan mezclador porque si no se les va a cristalizar el azúcar y no vamos a conseguir un caramelo perfecto. El caramelo tiene que quedar de este color. Ustedes van a dejar simplemente que él ahí, así, tal cual como está, el azúcar se va esparciendo. Sí, de pronto ustedes pueden mover un poquito el recipiente, la olla o el sartén, pero no metan cuchara ni revuelvan con un mezclador externo. Solo movimientos pequeños y tener controlado el calor. Es de paciencia. El caramelo bien hecho, necesita tiempito, necesita paciencia porque necesita que el fuego esté bajito, que el azúcar vaya rompiendo como sus cristales y vaya tornándose de color caramelo, que es como se llama. Aquí entonces miren que ya está perfecto el caramelo. Si ustedes quieren aligerarlo, que es lo que nosotros vamos a hacer para este flan, porque queremos un caramelo más ligero en la parte de abajo, de modo que cuando desmoldemos, el caramelo bañe nuestro flan. Entonces aquí, en este punto, ustedes suben calor, suben un poquito de calor. Ojo, no mucho, ¿cierto? Miren, lo voy a mostrar con esta. Suben acá un poquito de calor y agregan el agua. En este punto, sí pueden empezar a revolver. Él se va a cristalizar ahí, pero como ya los cristales del azúcar se rompieron, él va a volver a un estado nuevamente sedoso con el agüita y aquí se nos va volviendo otra vez caramelo, pero un caramelo mucho más ligero. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que vamos a obtener a partir del caramelo desde azúcar solamente. Si no, ustedes pueden agregar un poquitico de agua para más o menos un cuarto de taza de azúcar. Pueden utilizar dos cucharadas de agua, aligeran un poquito el azúcar, igual van a obtener el mismo efecto. Solo que el color caramelo se va a empezar a tornar un poquito después. ¿Listo? Yo les voy a enseñar a ustedes a hacer, les dijimos que íbamos a hacer el flan en el horno, pero como ustedes son tan fieles a estas recetas, yo les voy a recordar cómo se hace el baño María casero y vamos a hacerlo en el baño María casero. Entonces, tenemos el aluminio, hacemos como las tiritas de aluminio que queden bien en el fondo, que tenga altura para yo poder ahorita poner mi recipiente y poder que quede altico. Miren hasta dónde voy a echar el agua, que ni siquiera va a cubrir por completo los aluminios, sino que va a quedar más o menos hasta la mitad. Y cuando yo ya tengo listo mi caramelo, lo paso al recipiente, pongo mi mezcla de flan y llevo al baño María. Que el baño María no toque el agua caliente, no vaya a tocar el postre, porque ahí sí se nos desbarata esa preparación. Por acá en la licuadora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Misma cantidad de crema de leche aligerada con un poquito de leche, misma cantidad de leche condensada. Por aquí yo creo que Lina se debe estar haciendo agua a la boca. Ay, aquí es... Adivinen para quién es este tarro. Adivinen para quién es este tarro. Vamos a poner los huevos, ojo a la cantidad de huevos, que si bien es cierto el huevo es lo que me da el cuajo, por decirlo así, de mi preparación, no podemos excedernos en huevo porque entonces nos va a quedar el flan como si fuera un huevo revuelto, como si fuera una tortilla de huevo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Agregamos ahí los huevos, ponemos el poquito de esencia de vainilla y ponemos las onzas de ron. Eso es a gusto. Si ustedes quieren que sepa subidito, pues le echan más. Si quieren que sepa ahí como sutilmente a ron, pues le echan menos. Voy a licuar primero esto, que es lo líquido, a push para que no me genere tanta espuma. Y luego voy a agregar la leche en polvo. Mientras se termina de hacer mi caramelo, mientras yo termino de licuar esto, que miren qué sencillo, simplemente es tener en cuenta que no se nos haga espuma aquí para que no nos queden huequitos en el flan, los secreticos que les di del caramelo para que no se nos vaya a quemar y para que nos quede ligero. Y mientras yo termino aquí, entonces hablemos de algo muy bacano que me parece, suena súper interesante. Y a las 10 y un minuto estoy yo por aquí bien acompañada. Y afestada. Lina tenía que venir, por supuesto, por su tarrito de lecherita que quedó. Y se va a asustar que vino. Yo vine a ver este caramelo porque les conté que a mí el caramelo me quedaba tieso. Ay, sí, señor. Entonces yo era con esa cuchara y eso más tieso. Ay, pegado. Pero ya veo los tips. Ya veo los tips. Ay, Dios mío. Cuente a ver. Mientras la negrita se desahoga. Vea, les voy a decir, yo lo que aprendí es que esta mezcla no puede quedar con espuma, ¿cierto? No puede. Dos, una, dos. Eso. Muy bien. Oigan, qué buen alumno. ¿Qué sigue? Entonces vea, recapitulemos. Ni tieso ni con espuma. Vea, yo va a quedar muy bien. Y entonces ya batimos. Vea, recapitulemos. Recapitulemos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos igual cantidad de crema de leche y aligerada con leche. Tenemos igual cantidad de leche condensada. Tenemos dos huevos. Tenemos la esencia de vainilla. Eso se batió primero porque son los insumos líquidos, los ingredientes líquidos. Luego agregamos la leche en polvo y licuamos. Hacemos unos push, como hizo Cevitas acá, para que no nos quede espuma. Corticos, porque si nos queda espuma, se van a ver esos huequitos. ¿Ustedes han visto esos planes que tienen como unos huequitos? Sí, quedó con espuma. Es por eso. Es por eso. Porque es por el decor, por el baño maría. Exacto. Es por eso y por este segundo dato que les voy a dar acá. Entonces, miren, yo ya tengo el caramelo aquí, que recuerden que lo hicimos acá ahorita. Entonces, ¿no lo deja enfriar? Lo aligeramos. Lo dejamos enfriar porque cuando entra esta mezcla líquida, no queremos que se mezcle con el caramelo, sino que el caramelo quede ahí, de modo que se forme como esa capita encima. ¿Cierto? Lo aligeramos un poquito con un poquito de agua para que él, digamos, que no quede tieso, como le queda a Sebastián, sino que además... se pueda como esparcir sobre nuestra mezcla del flan. Entonces, miren, ya tenemos aquí esta mezcla, la vamos a poner acá. Miren que el caramelo queda allá abajo quietecito. Miren que esto es una mezcla acidosa, queda una mezcla muy uniforme, a pesar de que le hicimos muy poquito push. Vamos a hacer luego el siguiente movimiento. Ahí sí se hacía. Para acabar de... Para que se salga el resto del aire que queda en la mezcla. ¿Eso no se puede hacer con las tortas? ¿Cuál es el nito? Con algunas sí, con algunas no. Esta semanita que tenemos semana de postres y tortas, podemos aprender esas técnicas. Venga que yo siempre le voy a ayudar con la leche condensada. ¿Qué voy a hacer? Pero si ya la comió. Ya le pasó la cuchara, le pasó el miserable a eso, mejor dicho. Voy a tapar súper bien porque recuerden que yo no quiero que las esquirlitas de agua caliente de mi baño María entren dentro de mi mezcla para que no me vayan a dañar mi plato. Aquí ya tengo mi baño María listo. Voy a poner esta mezcla por aquí. Yo creo que me voy a embalar ahorita para sacarla, pero haremos lo posible. Entonces, pongo aquí la tapa porque voy a simular como si fuera el horno. Y lo voy a dejar ahí durante 30 minutos. Ustedes en casa, déjenlo 40 minuticos. Yo aquí lo voy a dejar 30 minuticos porque le voy a dar refrigeración. Ahí lo termino de cuajar, por decir así. Le bajamos la candela. Negra, a este postre se le hace la prueba de la torta también, o sea, con un cuchillo o no. No, no se hace la prueba de la torta. Hay que tener muy en cuenta la mezcla de los ingredientes, las cantidades. Recuerden que en la repostería es muy precisa, es uno de los artes culinarios más precisos. Cuando nosotros nos pasamos de ingredientes, quizás es muy difícil recuperar nuevamente la mezcla. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es ingredientes muy precisos, tener las cantidades exactas, no pasarnos de huevo, dejarlo el tiempo exacto. Aquí él no va a cuajar directamente, él ahí va a coger como ese calorcito que necesita el huevo para abrazar el resto de los ingredientes y luego en refrigeración es donde ya se compacta nuestro flan. Entonces, digamos que es una mezcla entre ingredientes y cantidades exactas, técnica, tiempo y mucha química. Seba, ¿se aprendió? Sí, es que sí. Eso sí, a Seba lo voy a invitar a hacer lasaña en estos días. A ver, María, la próxima vez, ojo, a lucirse con el postre. Oye, Seba. Con una lasaña que le digo a Seba. Oiga, pues, deliciosa. Vegetariana o vegana o cómo la hacemos. Dígame usted, usted es la que manda. Bueno, yo creo que primero resolvamos la duda de qué es ser vegetariano y qué es ser vegano. Claro que sí, venga, que por aquí está nuestro invitado. Bueno, Negrita, entonces aquí, recomendación, ¿cómo quedó? Miren, como ustedes saben que hacer postres y tortas requiere un tiempo en refrigeración, entonces yo les voy a mostrar por aquí cómo quedó ya listo el baño María de este flan. ¡Qué lindo! Fíjense, no lo movamos mucho porque como está caliente, después se nos cuartea, se nos despedaza, por decir así. Yo aquí, como está ya este postre, miren el caramelo, miren, Linda, el caramelo. Yo no sé si allá lo alcanzan a tomar. En la cámara, miren por aquí, por aquí, este bordito de acá, el caramelo está ahí como rebosante, como déjenme salir ya, quiero que me coman. Huele a leche con ensayos. Huele delicioso. Huele delicioso. Y miren que el olor del ron que utilicé para este flan de caramelo no es muy invasivo, huele muy a flan de caramelo. Muy rico. Entonces, recordemos que igual cuando utilizamos nicol para cocinar, ellos de alguna u otra manera ya dejan de convertirse en un alcohol y se convierten en un aromatizante. ¡Ay, qué rico! Porque ya el alcohol lo que hace con el calor es volatilizar, pues irse en el aire. Entonces, miren, esto ya está por aquí listo, yo ya voy a llevar este flan a la nevera, lo voy a dejar de un día para otro. Como mínimo, la recomendación es mínimo dos horas de refrigeración. No importa que el flan esté tibio, ustedes lo pueden meter así a la nevera. Refrigeración, pero no congelado. Refrigeración no, congelación no. Y también ustedes deben recordar que si se han perdido algún detallito de las recetas de la negrita, ya saben que las pueden encontrar en el código QR que está apareciendo en pantalla. Por favor, vayan con ese celular y tómenle la fotito o escanéenlo con la cámara y ahí pueden encontrar todas las recetas porque eso los lleva a la página de Teleantioquia, el blog de Mañanas en Casa, las recetas de la negrita aparecen ahí y todas las novedades de nosotros. ¡Ay, qué bichas! Mientras yo voy metiendo este flan a la nevera, es más, le voy a dejar el papel aluminio encima para que no se me contamine con otros sabores. Lo dejo en la nevera y mañana ustedes, amados televidentes, al principio del programa yo les voy a partir este flan para que ustedes lo prueben conmigo en sus casas. ¡Háganlo pues!